Los días 5, 6 y 7 de febrero de 2025, Berlín acoge una nueva edición de Fruit Logística, la feria del sector más importante a nivel mundial. Y para que las empresas y productores murcianos sigan siendo un referente, la Consejería de Agricultura ha realizado una jornada en la que se han analizado retos y necesidades. Poder ofrecerles un poco los contenidos que realmente el sector necesita y por el otro lado venimos aquí también para hablar cómo tienes que dirigir tu venta y tu contenido para llegar al consumidor final. Entre estos retos se encuentra el de ofrecer al consumidor alemán aquello que demanda a la región como huerta de Europa. Las familias han cambiado, han cambiado el tipo de hogares, con lo que también cambia ya no solo el producto sino el formato en el que se presenta ese producto. Para poder seguir atendiendo esas peticiones, cada vez más empresas apuestan por la innovación e investigación. Ha multiplicado por mil la presencia de empresas que utilizan inteligencia artificial, Big Data, para ser más sostenibles, utilizar mejor el agua de riego, tener menos desperdicios, utilizar menos insumos, que sea una agricultura mucho más respetuosa. La región, en ese sentido, se mantiene como líder de la reutilización del agua. Nuestra agricultura utiliza la gota de agua exacta que necesitan nuestros cultivos y gracias a esa tecnología que aplicamos nos permite hacer ese uso eficiente del agua. Y luego también, dentro de esas nuevas tendencias que piden y exigen los nuevos mercados, hablamos de nuevas variedades. Variedades de uva que son ejemplo de éxito en el sector. Predomina Europa, principalmente es gran consumidora, Reino Unido, lo que son los países nórdicos y luego estamos en Sudáfrica, en Canadá, en Asia, en Hong Kong, Malasia. Las frutas y hortalizas procedentes de la región cada vez están más presentes en las mesas de todo el mundo. Las exportaciones alcanzaron un valor de 3.200 millones de euros en el año 2023. ¡Gracias!